Y se armó un revuelo impresionante, era un revuelo que inclusive pues tuvo hasta avisos de escándalo por el hecho de que esa pena lógico ocurrió en una ciudad que al final de cuentas era una ciudad pequeña, pues era un pueblo grande mejor dicho, era un pueblo grande y lógicamente que usted sabe que en cualquier pueblo como ocurrió aquí, antes de contar esta historia, acuerde lo que pasó cuando el famoso crimen de Posadita, estamos bien sintonizados, está muy bien, el crimen de Posadita por ahí en 1968-69, creo que fue en el 69, que resulta que de pronto empezó a sentirse un mal olor dentro del edificio fabricato, aquí en Junín con Boyacá, en pleno centro de Medellín, todo el corazón de Medellín, y no podían saber de qué se trataba, y fueron, ni buscaron, ni buscaron, ni encontraron trozos de un cuerpo de una mujer que estaban metidos en distintas partes de la terraza y en otros sitios del edificio y les habían echado cemento encima, es decir, lo habían pegado con cemento. De ahí surgió pues un caso que fue muy famoso, había una censurista de apellido Posada, le decían Posadita, y todo apuntó a que era Posadita y lo enjuiciaron y lo condenaron, no sé a cuántos años, lo cierto del caso es que Posadita estuvo muchísimos años en la cárcel, y hay pues muchas versiones entre las cuales una, que realmente no fue Posadita el que mató a esta mujer, dicen que Posadita andaba, un hombre más bien introvertido, pero que andaba muy enamorado de ella, y como decían antes, no se dio ella ante sus requiebros, y entonces parece que eso no le gustó a él porque eso fue un sábado, parece que fue un sábado, que no había nadie en el edificio, y entonces dicen que él la descuartizó y simplemente la metió por ahí en donde pudo y la tapó con cemento, algunos dicen que no es cierto, que era, que la muchacha sostenía amores clandestinos con uno de los ejecutivos de una empresa X, o de una oficina X que tenía su sede, pues hay, de una empresa que tenía su sede en ese edificio, en unas oficinas, y que simplemente a Posadita le pagaron una plata para que se echara el muerto encima, la muerte encima, no dijera nada y le garantizaban entonces el futuro de su familia. Hay muchas teorías, pero acuérdese que eso convirtió el suceso en la comidilla y yo creo que el asesinato más comentado durante los siguientes años, varios años, fue el de Posadita porque posteriormente pues vino el juicio, en aquella época Octavio Vázquez, era Octavio Vázquez o Octavio Velázquez, pues me confundo porque el hijo de él fue quien durante algún tiempo fue contralor de la república, procurador, que tuvo problemas con la cárcel, era Orlando, ¿cierto? Orlando. Orlando Vázquez Velázquez. Sí, sí, el papá del Octavio, en todo caso, entonces era Octavio Vázquez, que tenía sucesos sensacionales. Periódico amarillo. Y era el cronista pues, era el periodista de la crónica roja, y obviamente que alimentó pues ese morbo también de la gente durante mucho tiempo con ese periódico en torno al caso de Posadita, lo cierto del cuento es que Posadita pagó muchísimos años de cárcel. Pero solamente quería traerlo de cómo, por ejemplo, un evento de estos puede convertirse, no solamente en la comidilla, sino en el gran suceso del año. Y pues yo creo que ningún asesinato tan comentado como el de el crimen de Posadita, que así se le llamó, en los estados judiciales. Néstor, es más, ahí en los bajos de ese edificio se presentaron otros hechos que conmovieron a la sociedad medellinense, pues una sociedad de la época. Estamos hablando de una sociedad que no había salido todavía a la media, pues no era una sociedad pastoril. Sí, una sociedad cumplidora del deber, tremendamente religiosa y sobre todo guiada por el moralismo, digamoslo así. Y entonces a ese estilo de vida que tenía Medellín, pues era definitivamente una cosa sorprendente que un matrimonio de los elegantes, digamos que había aquí, de la aristocracia, pues de esa aristocracia criolla y de personajes muy famosos, muy prestantes de esta sociedad, pues se hubiera dado un caso de asesinato brutal. Y lo decimos brutal porque fue una señora mexicana que vino aquí a, pues se casó con un hombre de aquí, un hombre rico, un empresario de los más importantes y ese personaje, pues de pronto en un arranque, no se sabe, parece que la señora fue a despedirse porque lo dejaba, sacó un revólver y la asesinó, le pegó cinco tiros. Eso fue una, pues le digo, un hecho que conmovió a toda esta sociedad y que nos dejó abrumados, ¿no? Porque no, no, no se había... ¿Eso fue en qué año más o menos? Eso fue por ahí en el sesenta y pico, no, no, no le puedo decir... ¿Antes desde Posadita, pues? Claro, antes desde Posadita, sí. Eso fue antes desde Posadita. Pero mire... Y también el caso del monstruo de los mangones. Una especie de personaje parecido a este garabito que asesinaba a niños, ¿no? Lo llamaban el sátiro. Es más, yo estaba... Eso fue por la época del cincuenta. Entonces a los muchachos siempre nos asustaban con el monstruo de los mangones porque había violado a niños y los había dejado por ahí tirados. ¿Las mangonas eran dónde? Las mangas por ahí, por la orilla del río. No sé si era por ahí por los lados de... de... llegando al poblado. Pero usted sabe que esas mangas estaban completamente desiertas. Ahí no había, pues... Supongo yo que por donde hoy está el Centro Comercial Monterrey y todo ese sector. Por ahí sí, más o menos. Y por ahí sí, por esos lados. Oígame, Juan, pero es que esta historia de la que estamos hablando, pues, o que comenzamos causó una gran sensación porque ocurrió en una ciudad que, si bien es cierto, ya era una ciudad grande, de todas maneras, una ciudad relativamente bucólica, pues, donde todavía no se había desarrollado como como ese espíritu citadino ni era tan grande como lo es hoy la gran manzana, pues, el... ¿La milla de oro? Sí, la gran manzana, pues, de... o sea, Nueva York. Ah, bueno, me estás hablando de Nueva York, sí. Ajá. Pues resulta que es una historia bien sugestiva, supremamente sugestiva. Ocurrió en Nueva York, precisamente. Y resulta que una mujer muy hermosa, llamada Mary Rogers, contaba 21 años en una sardinita y trabajaba en una... en una especie de expendio de tabaco y de licor, pues, una licorera que llamarían hoy, pues. Y resulta que varios... varios años antes de que esto ocurriera se había desaparecido, estando trabajando ahí, cuando contaba por ahí 19 años, se había desaparecido y a las dos meses, a las dos semanas, llegó muy campante a trabajar, como si nada hubiera ocurrido y le preguntaron ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿qué es que esto ya lo habíamos denunciado y todas esas cosas? Y ella dijo, no. Simplemente estaba muy cansada y me fui a descansar a la casa de una amiga por allá lejos, pues, en todo caso. Entonces, como que de tanto en tanto, ella se ausentaba y volvía a parecer muy campante. Pero resulta que esto fue en... en mil, en octubre, precisamente en un mes como este que está transcurriendo, de mil ochocientos treinta y ocho. Ah, no. En julio de mil ochocientos cuarenta y uno. La primera desaparecida fue en mil ochocientos treinta y ocho. Y en julio de mil ochocientos cuarenta y uno se desapareció. No... no se supo más de ella. Y varios días después su cadáver fue encontrado flotando en el río Hudson. Y obviamente con visibles señales de tortura había sido violada, las manos amarradas, pero aparte de eso la habían estrangulado con un pedazo de... de tela del mismo vestido que ella llevaba. Dice aquí que era... era una media o algo así por el estilo. Dice aquí un trozo de encaje. Con eso lo estrangularon. Se desataron cualquier cantidad de teorías e hipótesis a ver qué era lo que podría haber ocurrido. Y pasó el tiempo y no llegaron a ninguna conclusión. La policía no dio y no dio y no dio con el asesino. A pesar de que el dueño de la... de la licorera se llamaba John Anderson fue visto como el primer sospechoso detenido interrogado y luego de unos días tuvieron que concederle la libertad porque no había ningún ningún indicio que lo inculpara como el potencial asesino de esa mujer pues o el hipotético asesino de esa mujer. Luego el caso se quedó así. Se cerró. La gente se olvidó. después de algún tiempo de ser la comidilla diaria. Pero se cerró. Ya al cabo de un año ya nadie se acordaba de lo que había ocurrido. Sin embargo pasó el tiempo a los 18 meses de que ocurriera este suceso. Apareció una novela no, más que una novela era un cuento corto. y que se llamaba el misterio de Murray Rogers. Ahora ya se lo pilló, ¿cierto? El misterio de Murray Rogers. Ah, sí, claro. Pues resulta que el misterio de Murray Rogers fue un éxito de librería y era exactamente describiendo el asesinato de esta muchacha con detalles escabrosos y todas esas cosas, cómo el asesino la había violado, cómo la había abordado. Por dicho, era casi que una confesión hecha por el asesino con detalles dónde la llevó, por qué la llevó, todo eso. simplemente el autor para darle un poquito de visos de ficción que no fuera tan real, ubicó el caso en París y al desarrollarse en París, obviamente, que tenía ya pues como ese aire de ficción. lo cierto del caso es que la policía nunca se preocupó por esa novela a una sabiendas de que tenía exactamente el mismo nombre de la víctima el título del libro, el misterio de Murray Rogers y al autor del libro jamás lo llamaron a preguntarle qué fue lo que pasó y sabe quién era? Edgar Allan Poe. Casi nadie. Y entonces hace unos años en Estados Unidos a alguien le dio por revolcar esa investigación y volver sobre ella después de leer la novela y comparar con los archivos que quedan de ese caso de Murray Rogers y prácticamente llegaron a la conclusión de estos investigadores de que el asesino era Edgar Allan Poe. Al reconstruir los hechos se dieron cuenta que en aquella primera desaparición de ella las dos semanas en cuestión era que se había volado con él. Luego tres días antes del asesinato de esta muchacha la vieron paseando por una calle con un individuo relativamente alto que iba vestido con una raída capa negra vieja larga que no era otra o que era muy parecida a la que habitualmente lucía Edgar Allan Poe y era una capa que procedía de su época en la que estuvo en West Point porque él fue cadete en West Point y le dieron de baja del ejército simplemente por por mala conducta es decir por borracho y por incumplido lo sacaron del ejército y él se quedó con esa capa y amaba a esa capa más que a su vida misma y siempre se ponía esa raída capa y la tuvo hasta su muerte prácticamente y se dice que a ella la vieron pasear con un individuo más o menos que se correspondía su descripción se correspondía con la apariencia de Edgar Allan Poe tres días antes de su muerte y entonces luego de leer el caso de de Mary Rogers el misterio de Mary Rogers estos investigadores concluyeron que ni más ni menos alguien que pudiera describir el asesinato de esa manera tan meticulosa con detalles y obviamente que usted sabe que un autor también le imprime a su texto su misma emoción sus sentimientos al leer el libro daba la sensación obviamente que es narrado por el asesino daba la sensación de que en efecto el asesino había hecho eso y más o menos bueno más o menos no se diría que de manera muy fiel la descripción correspondía con el hallazgo de esta Mary Rogers el tipo de vestido el encaje que se usó para estangularla la violación a que fue sometida y las torturas a que fue sometida ella se describían perfectamente en esta novela pero es que dicen Juan también que probablemente o cabe dentro de las posibilidades de que haya sido Edgar Allan Poe por el hecho de que al hacer un análisis de su perfil psicológico era un hombre obsesionado por la muerte yo creo que ese padecía tanatofilia mire que muchas de las obras de él están impregnadas desde el sello de la muerte se regodea describiendo la descomposición de un cadáver cosas por el estilo y entonces dicen que por ese lado pero tenía muchos otros desajustes emocionales aparte de que era un alcohólico Juan pero obviamente un señor genio bueno eso fue lo que lo que dijo Charles Baudelaire de Edgar Allan Poe no hay duda de que Edgar Allan Poe fue el gran inspirador de los llamados poetas malditos de aquellos poetas que se dedicaron a la bohemia y se dedicaron a cantarle a la muerte a cantarle a la tragedia a cantarle al pesimismo y a la digamos al desprecio por la vida esos tres muy importantes fueron pues Thomas de Quincy esto fue en París por allá en la segunda mitad del siglo XIX Thomas de Quincy Charles Baudelaire y el otro era el otro era el otro era Arthur Rambo no Rambo no Rambo no Rambo vino después con Berlén como se llamaba el otro hombre Alzheimer se llamaba así bueno este Thomas de Quincy por ejemplo lo llamaban el comedor de opio porque el opio venía tenía varias presentaciones en la época en que esta gente estaba adicta de una manera pues irremediable al consumo de esta sustancia la sustancia más adictiva que hay actualmente todavía y era que venía en una especie de jarabe o una especie de gotas lo llamaban el láudano y él tomaba se decía que tomaba diez mil gotas diarias de láudano yo no sé que como alguien puede desarrollar toda esa resistencia y no morirse cuando el opio es nada menos que morfina pues o esa heroína o esa sustancia pues que sacan de la amapola refinada y que tiene consecuencias desastrosas en el organismo y acaba con cualquier personaje pues con cualquier individuo que que esté sometido a esa a esa adicción tan terrible entonces Charles Baudelaire dice que Edgar Allan Poe desgraciadamente en vez de haber tenido talento fue un genio y que eso le limitó mucho sus posibilidades para vivir en sociedad y sobre todo para conseguir siquiera el sustento para conseguir plata porque las obras de él a pesar de ser de tanto impacto y de de producir tanta conmoción digamos dentro de esa sociedad de la época se consideraban obras muy exóticas obras muy raras claro estaba nada menos que abriendo el camino para las novelas de misterio para las para todo ese tipo de literatura de suspenso y terrorífica ¿no? en donde se mezcla un poquito con lo sobrenatural con los hechos concretos ya de crímenes de asesinatos de personajes psicópatas que que cometen cualquier cantidad de tropelías y y de daños hacen cualquier cantidad de daños y entonces pues eso fue lo que creó nada menos y nadie menos que Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe era un 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 muchacho nacido de una familia digamos de cierto linaje en en los Estados Unidos él el abuelo de él fue general de la guerra de la independencia el abuelo de Edgar Allan Poe es más Lafayette el héroe francés que acompañó a Washington y a todos estos que hicieron la independencia de los Estados Unidos Lafayette tenía en gran estima no sólo a ese general sino a su descendencia y a ese apellido entre otras cosas el papá murió muy temprano con problemas de alcohol cuando él tenía uno o dos años y la mamá también murió pero de tuberculosis tenía ocho meses tenía ocho meses y la mamá como dos años sí ellos murieron realmente al poco tiempo el uno del otro y la mamá murió de tuberculosis y entonces como los hijos quedaron expósitos se los repartieron se los llevó una abuela se los llevó por allá una tía y a él le tocó en suerte ser adoptado por una una familia de apellido Alan el apellido no es Poe no, no, no él en principio es Edgar Poe sí, sí pero resulta que al ser adoptado su padrastro le dio el apellido y entonces se llamó Edgar Alan Alan como apellido Edgar Alan Poe en la costumbre americana pues en la costumbre estadounidense por si de pronto nos está oyendo por allá a don don ¿cómo es que se llama hombre? sí don José Tricocéfalo un señor que nos critica mucho porque no utilizamos el gentilicio estadounidense bueno resulta que en 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 la costumbre americana eso es sajón también eso es de de los sajones el que se considera apellido es la última palabra del nombre entonces usted puede llamar a Rempujencio Ramírez Villa Tangarife Buritica entonces a ustedes si va hasta unido le dicen Mr. Buritica Mr. Buritica no todo lo otro no 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 cuenta lo otro se parece que eran nombres suyos en realidad y así es como forman muchos nombres para mantener digamos la tradición familiar y para mantener los nombres anteriores Entonces le van dando apellidos de la familia y se los van agregando ahí, pero siempre la última palabra es el que se considera apellido. Yo soy Juan Manuel Serna Urrea, a mí me decían Mr. Urrea, hasta que no le puse un guión entre Serna Urrea, entonces ahí sí me decían Mr. Serna Urrea, y le dijeron que esta bobada hombre. Y entonces él se llamaba, era Edgar Poe, pero entonces al ser adoptado le dieron el apellido Alan. Sí, señor. Y resulta que, pero él tuvo muchos problemas con el padrastro, que también tenía problemas de alcohol y era supremamente rígido, y era un hombre demasiado dogmático y, diríamos, radical en todos sus conceptos, y en eso siempre chocó Edgar Allan Poe con él. En contraste con la esposa de este señor, con la que tuvo una relación supremamente tierna, cercana, sólida, y que se puede decir que fue básicamente, yo creo que tuvo otras relaciones en su vida que fueron determinantes, más bien cuatro. La primera con ese, que él le decía a su padrastro, que era este Alan, un, como decíamos, muy tormentosa, muy conflictiva esa relación. La segunda con la esposa de este señor, o sea, su mamá adoptiva, a la que no tenía hijos, entre otras cosas. El marido tenía muchos hijos, pero por la calle, pero de su matrimonio no tenía un solo hijo. Y entonces ella lo acogió como si fuera el hijo que tanto soñó y deseó, lo mimaba, lo adoraba, lo cuidaba, lo malcrió, y entre ellos dos existía una relación supremamente sólida. La tercera relación que lo marcó a él fue la que tuvo con su prima Virginia, Virginia Klein, con la que se casó cuando él contaba 26 años y ya 13. Y la cuarta con la mamá, o sea, con su suegra, pues que además era tía de él. Hemos dicho, cuando él murió, uno de sus hermanos fue a parar, Henry, fue a parar a la casa de este matrimonio Klein, y de ahí nació, esta señora era tía de ellos, se los llevó, se los llevó a él, se casó con este señor Klein, y ahí nació una hija llamada Virginia. Con esa se casó, Edgar, cuando él contaba 26 años y ya 13. Y la cuarta relación, como decíamos, era con esa tía, que a la hora de la verdad fue la que lo consintió en sus últimos días y todas estas cosas, porque su esposa murió también de tuberculosis. Y eso lo marcó a él profundamente, profundamente lo marcó. Luego era una personalidad demasiado, demasiado extraña, Juan, demasiado extraña y con una condición. Y es que en principio creo que fue el primer escritor de Estados Unidos que se puede decir que vivió de la escritura, pero no se puede decir que vivió, sino que malvivió, porque a la toda hora estaba en problemas financieros y entonces le pagaban por adelantado. Él también, como Balzac, escribía por entregas. Por ejemplo, el misterio de Mary Rogers lo publicaron, pero por entregas, lo que ahora llamaríamos por capítulos en el periódico. O separatas. Esa era una costumbre muy socorrida y utilizada por los periódicos, especialmente aquellos periódicos que tenían gran público, para mantener la atención de ellos, que presentar una obra... Usted sabe, no había televisión, pero no había una cantidad de cosas que hoy en día disipan, digamos, la atención. La afición de la gente era leer y leer la literatura que salía en los periódicos, porque lo de más fácil acceso era un periódico que valía ahí tres centavos de dólar o cinco centavos de dólar. Y que lo podía leer toda la familia y varias familias. Thomas Alva Edison se ganaba la vida en sus once años todavía, cuando él salió a trabajar por allá en el ferrocarril. Y se la ganaba leyéndole el periódico a los parroquianos que iban a trabajar en esas minas de oro, que eran completamente analfabetos. Entonces, no sabían leer, entonces él se llevaba el periódico, que creo que él mismo lo editaba, ¿no? Porque el reeditor... Sí. Y le leía y con eso le pagaban las monedas. Y bueno, esa era una forma de vivir que tenía el gran inventor Thomas Alva Edison. Ahora, en el caso de Edgar Allan Poe, es que... Bueno, él realmente malvivió, como usted lo dice, pero no sólo eso, sino que es que su literatura era demasiado exótica. Entonces, a cualquier escritor, digamos, de esos populares, de esos que tenían verdadera literatura barata, literatura comercial, esos se tapaban de plata, porque tenían la posibilidad de hacer promociones, de despertar el interés del público y todo eso. Digamos, un corintallado, pues, o corintallado, de eso que aparecía en esas revistas señoreras, en esas revistas del corazón, este no, este tenía una forma de escribir que era complicada, no era sencilla. Muy depurada. Demasiado, demasiado. Y muy oculta, ¿no? Y además, pues, la utilización de las tramas y el desarrollo que él tenía, por ejemplo, de todos esos relatos, de los que se llamaban narraciones extraordinarias, suponía una máxima atención, porque en el mínimo detalle usted se podría dar cuenta de qué era lo que pasaba. Perdón, y es que además de todo eso, él era criptógrafo, él era experto en proponer acertijos y en descifrarlo. Inclusive, él alguna vez hizo un concurso en un periódico del que fue director, en el que retaba a los lectores para que desentrañaran algunos de los acertijos que él les proponía. Entonces, sus libros siempre estaban impregnados o matizados precisamente por acertijos que él proponía. Y yo creo que eso es otra de las cosas que lo hace también de un inmenso valor y muy sugestivo por demás. Realmente él tenía una afición por algunas cosas. Por ejemplo, la ventaja de haber nacido en una familia pudiente, de haber nacido o no, de haberse criado, porque la adopción o las personas que lo adoptaron tenían capacidad económica. Lo metieron a una escuela muy buena, ¿no? A una escuela de estudios en donde iba gente de la aristocracia, iba gente de toda esa rancia nobleza que habitaba por allá en Nueva Inglaterra. Inclusive alcanzó a estar un año en la universidad. Sí, él de la universidad lo echaron. Y ahí aprendió latín y aprendió griego. No, no sólo eso. Él realmente demostró su habilidad primera. La que él demostró fue por las matemáticas y la física. Que eran, pues, en ese momento unas ciencias, digamos, unas ciencias muy exclusivas, ¿no? Unas ciencias de... No habían alcanzado su máximo desarrollo y las cultivaban, pues, personajes que tenían cierto cariz, cierto talante un poquito extraño. Recuerde usted, por ejemplo, que en esa época el término filósofo, cuando a alguien le decían filósofo, le decían a que estaba chiflado. No era un término precisamente elogioso, sino que era un término burlesco, ¿no? Le decían, aquí viene un filósofo. Entonces, se dedicaban a esas actividades científicas y la física, por ejemplo, era una ciencia que tenía ciertos visos de esotérica porque estudiaba la naturaleza, estudiaba muchos fenómenos y, sobre todo, que se hacían muchos experimentos físicos, ¿no? Especialmente con la óptica, con el sonido. Pero, bueno, hubo un verdadero curor y lo mismo pasó con la química también, ¿no? Con la química, pues, eso prácticamente los que sabían alguito de química salían a recorrer los pueblos haciendo experimentos de química y fascinaban a las multitudes, ¿no? Casi que tenía visos esotéricos. Era más o menos, sí, le daban ese viso. Le daban ese viso para... Obvio, ante la ignorancia del pueblo normal. Reaccionaron a la gente, sí, se le daban eso. Y entonces, por ejemplo, a mi pueblo, yo recuerdo que llegó un tipo que manejaba esas cosas y él llegaba y le decía a uno... ¿Era Melquiades? No, Melquiades, no me hables de esos cuentos a mi peso, hombre, no me vengas con vainas ahí de Melquiades y de yo no sé quién. Pero qué geniecito el tuyo. No, hermano, es que no me metas a mi cosa de García Márquez aquí en este cuento que es que esto es hecho. Esto es de por allá de San Rafael, Antioquia. Por allá llegaban... Ese fue un pueblo aislado, no tenía carretera. Pero no se enoje. No, 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 tranquilo, tranquilo. Ya me calmé, no, ya me calmé. Sí, para el mejor me menciona. No sé, pero ¿por qué, hombre? No, porque... Que yo no como mucho cuento. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, llegaba con... Y él le decía a la gente, a ver, tráiganme un papelito de cigarrillo, papel de estaño, ¿no? Que es metálico. Y hacían el... ¿Bulluquito? El bulluquito, eso. El bulluquito. Yo no sé en qué momento... O su bullito, pues. Bueno, en qué momento él lo impregnaba de un líquido. Y entonces llegaba y llamaba a un voluntario de ahí, de la concurrencia. Eran culebreros, ¿no? Eran culebreros. Yo soy de Ventana, culano de tal, que viene de por allá, de las tierras desconocidas, de Rona. Y Dios me mandó aquí. Yo les voy a curar, yo te voy a curar de esa maldita presa. Sí, lo que te está atormentando es... Eso que tenés por aquí, señalaba el lado izquierdo, ese es el hígado, ¿no? Se ponía el hígado en el lado izquierdo, ¿no? Sí, cosas así por el estilo. Pero esa maldita presa yo te la voy a curar y te lo juro por este templo bendito y se arrodillaba y todo eso. Entonces, para impresionar más, cogía así ese bulluquito de papel de estaño. Yo no sé qué le untaba. Después me lo explicaron. Entonces, él llamaba a un voluntario y le decía, coja pues el bulluco en la mano. Vamos a ver cuánto lo aguanta. Y empezaba a hacerle su rezo, ¿no? Abra, cadávera, conejo de calor, tan, 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 y dele para allá, para... Y hágale pases y todo eso, hasta que el tiempo no se aguantaba y abría la mano y botaba eso. Claro, eso se calentaba. Pero era una reacción química demasiado simple, que es una cosa que le llaman el... sublimado corrosivo que ataca a los metales. Y entonces, mientras estaba mojado, no había problema, pero con el calor de la mano se evaporaba el agua y se calentaba ese papel, oiga. Pero se ponía ardiente, claro, era como una colilla de cigarrillo. Y entonces ahí tenían que abrir la mano y botar eso. Entonces él demostraba pues toda la magia que él sabía y todos los conocimientos. Entonces esos incautos le pedían pues el... vendía unos jabones, hermano, que esos, vea, servían para los piojos, para las pulgas. A los que tenían pelo claro. ¿Otra vez, hombre? No, 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 no. No un comentario. Ahí al margen. No, no. Vos me estás provocando. Un comentario. Ahí al margen, hombre. Quosquetandem alsatibus abutere paciencia mea. Oíse. Ya te entendí, que estoy abusando de tu paciencia. Quosquetandem. ¿Hasta cuándo? Más cosquetandem será usted. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, hombre, vendían un jabón para las pulgas, para los piojos, para las carangas, el mismo jabón, ¿no? Para un animalito que le llamaban las radillas y para las niguas, para todos esos tres. Pero fuera de eso se podía usar como desodorante. ¿Radillas las que llaman también manetas? Sí, 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 sí. Ustedes no lo conocen los muchachos, ¿no? Bueno. Fuera de eso, lo podía utilizar como desodorante. Entonces, también se lo untaba delante de la gente y dice, vea, vuela para que vea, ¿no? Y le exponía, pues, su sobaco, ¿no? Ahí, ¿no? Y también como crema dental. Entonces sacaba un cepillo y untaba del jabón. Después de haberse lo pasado por aquí, untaba en el jabón y se lavaba los dientes con ese jabón. Ese es un jabón milagroso, pues, ¿no? Jabón milagroso. Esas eran unas cosas ahí, pues, uno me encurge, usted sabe cómo es eso, pues, ¿no? Y, ¿no? Sí, pero entonces, ¿es historia para dónde va? Es historia va para, para contarte que cuando estaban naciendo esas ciencias como la química o la física. Ah, ya. Sí, sí, sí. Realmente... Tenían un cierto carácter esotérico. Tenían un... O les daban esa utilización. Les daban esa utilización. Entonces resulta que el canal de Poe tenía una fascinación extraña, por ejemplo, por los venenos, así como Agatha Christie, ¿no? Que se dice que era la mayor experta que había en venenos. Digamos, no sólo dentro de los literatos, sino también dentro de las personas informadas sobre venenos. Especialistas. Especialistas. Había qué tipo de venenos se utilizaban, cuál era su efecto, cómo se administraban todos los... Los síntomas, el antídoto, las reacciones, cómo encontrarlo, cómo medirlo. Cómo medirlo y cómo... Encontrarlo en un cadáver. Y cómo envenenar a alguien, pues. No, a la hora de la verdad, pues era cómo envenenar a alguien utilizando, pues, esos descubrimientos. Hombre, qué tristeza, hombre, que se dice que la mayor envenenadora y la que más había venenos era Lucrecia Borges y resulta que no... No, eso no es verdad. Resulta que no va a envellar a una víctima, hombre. Sí, pero eso es cierto. Eso lo reivindicó Mario Putzo en su libro, ¿no? Pero mire, este personaje... Se dice que era un desequilibrado. Dale ahí. Ahí está. Miren la pinta y verá que no está como muy... no es como muy normal. Esa es aquella... la foto, digamos, más expresiva de él. Hay otras a colores, pero... Es que incluso esta foto no es ni siquiera foto y no... es un daguerrotipo. Bueno, eso es. Sí, la foto es un daguerrotipo. Porque había pues otras que eran pinturas, pero este es ya daguerrotipo. Este ya es real. Sí, es fotografía, una fotografía primitiva. Miren, miren y verá que él tiene una mirada extraña, una forma rara. Él es medio siniestro, pues, ¿no? Sí, es... Pero míralo bien y él también queda la sensación de ser un alma muy atormentada que de hecho lo fue. Lo fue, Ave María Borges. Un alma supremamente atormentada. Horrible. Angustiado. Es que es, mírale la expresión del rictus de angustia que tienen en la cara. No, es que él mismo lo dijo, no. Él dijo, no hay una enfermedad como el alcohol. Él sufrió de alcoholismo desde muy temprana edad y su alcoholismo, pues, lo llevó a... Su papá murió alcohólico, su padre murió alcohólico, su hermano murió alcohólico. Exactamente. Ese era un mal de familia, pues, eso les venía por... ¿Hay alguna predisposición? Indudablemente. Si no genética, así por lo menos psicológica. Ahora, usted sabe lo que hacemos los borrachos, ¿no? Que nos da por hacer vainas, ¿no? Por ejemplo, a mí me dan las rascas geográficas. Yo cojo y me emborracho y me voy para el aeropuerto a preguntar para dónde va un avión. Y me monto ahí... Me consta. Y resulta para ir a otra parte, ¿no? Bueno, ya me han bajado de muchos, pues, a muchos... ¿No van a montar a nadie con tragos? Ahora no, ahora no. Antes sí. Pero ahora no. Ahora están fregando mucho con ese hombre. Yo no sé, pobre borracho, ahí, ¿qué le va a tumbar un avión, hombre? En todo caso, este... este... Poe también tenía su espíritu aventurero y en sus rascas hacía unas cosas que eran extrañas. Entre otras cosas, él vivió también en Inglaterra y en Escocia. Sí, siendo muy niño, su papá, este señor Alan, John Alan, John Alan, creo que así se llamaba. Sí, sí. Estuvo viviendo en Inglaterra y en Escocia. Sí. Inclusive, hay buena influencia en su literatura cuando describe paisajes. parece que le impresionó mucho los paisajes escoceses y también la flema inglesa. Es decir, la personalidad de los ingleses también está en su obra, se evidencian en su obra. Pero, él era muy admirador de los griegos. O sea, él... me imagino que él perseguía la tragedia, pues, ¿no? Ese era un hecho incuestionable que a él le gustaba la tragedia griega porque él era de una índole totalmente pesimista. Y él era trágico, además. Sí, claro. Entonces, él... en un arranque de esos, en una rasca de esas, pues, que él se pegaba, ¿no? Estando por allá en Baltimore, le dio isque por luchar por la causa de los griegos que estaban peleando contra los turcos. Ese es... pero forma parte de esa historia de esos Balcanes, ¿no? De esa zona que ha sido siempre muy telúrica toda la vida. Entonces, se enlistó en el ejército griego para pelear contra los turcos, aprovechando, pues, su experiencia que había tenido en West Point y que había sido... De hecho, él antes había estado en el ejército y había alcanzado el grado de sargento mayor. Exactamente. De sargento mayor y especialista en artillería, entre otras cosas. Sí, señor, era artillero. Entonces, se fue para allá a pelear con los turcos. ¿Cómo sería la rasca, hombre? ¿Cómo sería? Oiga, pues, imagínense cómo sería la rasca que tenía que apareció por allá en Rusia. No sé si en Leningrado, pues, ya eso, ya en San Petersburgo, pues, mejor dicho. En San Petersburgo, pues, casi como como en Lagunao, ¿no? No sabía dónde estaba ni quién era ni nada de eso. Entonces, el cónsul americano en San Petersburgo lo ayudó a salir de allá porque las autoridades rusas lo iban a a castigar, ¿no? Lo iban a a sancionar. Pues, no se sabe cómo entró allá y y lo iban a a le iban a aplicar un castigo por eso, ¿no? Por esa audacia que había tenido. Ya lo sacaron pero volvió hasta ahora. De hecho, él murió en esas circunstancias. Sí. Él murió en un día como hoy, 7 de octubre de 1849. Estamos celebrando las efemérides de Edgar Allan Poe. De su muerte. Edgar Allan Poe. El 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 gran maestro del suspenso pero también el maestro de la literatura y sobre todo de un estilo literario de una poesía que todavía sorprende. Oiga, oiga, Juan, permítame, yo le interrumpo ahí un segundito porque quiero detenerme un poquitico en su muerte. Ahí lo encontraron en una calle prácticamente prácticamente muerto con una con una ropa que no era la suya y en unas circunstancias que que todavía son un misterio. Es decir, ¿por qué resultó ahí en esas condiciones? A él lo recogieron obviamente. Él murió pues en su cama pero lo recogieron en esa circunstancia con una ropa que no era la suya absolutamente ido. Algunos dicen... Voy a ver si encuentro aquí lo que dice Baudelaire sobre la muerte de... Eso, hágale pues pero... No, siga contándome... Pero vea, ¿y cómo le parece que salieron a surgir algunos... Algunas teorías según las cuales en la fecha de su muerte o el día anterior había unas elecciones en Estados Unidos de las elecciones estatales y parece que en aquella época yo no sé por qué se me antoja como que eso se parece a algo conocido una persona la llevaban a que votara varias veces la emborrachaban para que fuera a votar varias veces Ah, sí, no, la emborrachaban para llevárselos a trabajar de esclavos. No, y para votar en las elecciones Sí, claro, claro. Y entonces parece parece que dicen algunos que a él lo utilizaron para eso pues al final de cuentas aprovecharon su condición de alcohólico que lo llevaron para eso y resulta que lo encontraron moribundo se lo llevaron inclusive cuando él estaba muriendo se le atribuye como la última frase expresada por él Dios tenga piedad de mi pobre alma esa fue su última esa fue su última expresión por lo menos de la que se conoce históricamente de él lo cierto es que lo encontraron absolutamente ido tirado en una calle moribundo y con una ropa que inclusive no era ni la suya en 1849 y en ese momento cuando a él lo encontraron él ya tenía programado el matrimonio con la que había sido el gran amor de su vida de apellido Raymond algo así por el estilo que lo había dejado cuando era joven y luego ya al final de su vida se lo encontró se comprometieron él prometió dejar el trago y dejarlo todo porque se dice que todavía la amaba la parte de que armó mucho a su prima que fue su primera mujer a Virginia Clem y él se había comprometido a regenerarse y entonces tenían programado el matrimonio para finales de ese mes de octubre y lo encontraron en esas condiciones y murió y entre otras cosas él tenía unas costumbres muy extrañas por ejemplo para escribir él siempre escribía de noche y se ponía la capa esa vieja caparraída de la que hemos estado hablando que era un recuerdo de él de su paso por la academia por West Point como cadete del ejército de los Estados Unidos y obligaba a quien era su suegra y tía la obligaba es una forma de decir porque ella lo amaba profundamente se convirtió en su segunda mamá en su secuace en su cómplice en su protectora era la que lo cuidaba en un todo y por todo y resulta que ella se sentaba a verlo escribir a él y a servirle café y dele y tome café y tome café y tome café obviamente que muchos afirman también que lauda ¿no? de hecho se asume que tomaba laudano aunque hay una una vertiente histórica una vertiente de los investigadores que afirman que él jamás fue drogadicto que fue alcohólico pero no drogadicto más fácil se tomaba el café irlandés pues que revuelto con whisky ¿no? podría ser eventualmente pero algunos dicen que murió por una sífilis otros simplemente demencia otros dicen que envenenado otros dicen que de infarto otros dicen que simplemente murió de todo ya estaba tan supremamente gastado le había dado tan duro a ese cuerpo que algunos afirman que todas esas enfermedades que hemos enumerado todas se hicieron presente y lo mataron no sé pero si hay una cosa Juan y es que personalidad más personaje más atractivo que este difícilmente se puede encontrar y sobre todo porque nos devolvió el encanto por lo extraño y lo misterioso que esa es una de las no sé qué piense usted Juan esa es una de las que viene a ser esto hombre pulsión que distingue al ser humano una compulsión más bien no me refiero o tal vez una obsesión eso una obsesión por lo extraño lo misterioso y todo y todo obviamente mirado también con ese morbo tan característico del ser humano y es como esa repulsión atracción es decir tengo pánico me da mucho miedo pero no puedo resistir el ser atraído por eso y lo busco aunque tengo miedo es casi que como una atracción fatal como la que siente la mariposa frente a la luz cierto a la bombilla que le da vueltas y vueltas y vueltas no es consciente de lo que le puede ocurrir pero no se puede puede que le tema al calor trate de rehuir el calor pero inexorablemente se siente atraído por la luz y así y esa es una una característica del ser humano Juan él se casó borracho por ejemplo él decía que no se iba a casar nunca pero se casó borracho y después se renegó de su mujer aunque siempre la tuvo en la mente siempre siempre lo persiguió esa imagen Virginia Clemens eso es lo que él describe por ejemplo en un poema famosísimo que él tiene que se llama Annabelle Lee Annabelle Lee es un poema alegre porque de lo que podemos citar de Edgar Allan Poe primero que era muy exótico indudablemente otros lo llamaban tenebroso y los periodistas de la época lo criticaban de una manera violenta diciendo que era un literato decadente que utilizaba pues unos unos artilugios y unos y claro como era tan minucioso por ejemplo si usted se lee nosotros dicen que era satánico también un relato como el de la carta robada se va a dar cuenta que esas descripciones que él hace son al detalle al último detalle en el escarabajo de oro también si el escarabajo de oro en las narraciones extraordinarias en todo eso que él escribió pues realmente sus sus descripciones son extraordinarias por eso precisamente porque no pierde un solo detalle y el atractivo fatal frente a la muerte y todo aquello que se evidencia tanto en las aventuras de lo mantenía obsesionado Arthur Gordon Pee si claro eso eso lo mire el poema más famoso que se conoce de Edgar Allan Poe es el cuervo The Raven The Raven es un poema construido de una manera ¿no encontró lo que dice Baudelaire sobre la muerte? bueno lo de la muerte yo recuerdo lo que leí lo quería leer textualmente pero lo recuerdo lo que dice Baudelaire sobre la muerte de Edgar Allan Poe fue que él iba a viajar iba a viajar y antes de llegar a la estación se metió a un bar dice que a saludar a unos amigos parece que como les pasa a los alcohólicos entonces se emocionó cuando les sirvieron un trago y siguió bebiendo que a muchos a muchos los ha dejado el tren precisamente por eso ¿no? porque se meten a un bar y cuando menos piensa el tren se fue o el avión se fue eso le pasó a él era estamos en octubre que es una época de mucho frío ¿no? salió de ahí y de acuerdo con lo que dice Baudelaire él a él lo que le dio fue un delirium tremens no sé si no 37 años pero le dio un delirium tremens y y quedó tendido en el piso entonces me imagino que estuvo sometido al frío a la intemperie cuando lo recogieron lo recogieron ya medio muerto pero me imagino que también el licor o el alcohol había hecho su trabajo le había lesionado el cerebro más la hipotermia ya no ya pues no no volvió a recuperar el sentido no 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 volvió a razonar ni a ni a sino que simplemente lo llevaron a un hospital a que acabara de morir desconocido ¿no? era un NN sí después averiguaron quién había sido oígame Juan pero murió de 37 años de 37 de octubre de 1849 sí señor pero también y fue una de las causas por las cuales le propuse que habláramos de este tema es por el hecho de que él explota muy bien una parte que es muy oscura en la psiquis del ser humano lo que decía esa atracción fatal por el misterio por la muerte por el más allá y que decíamos atracción le produce inmenso miedo pero no puede resistir la atracción siempre se siente atraído inexorablemente por eso tal vez porque es algo ineluctable algo que le va a ocurrir también en un momento determinado de su vida y en algunas personas eso se convierte en obsesión decíamos que él es un maestro del misterio es cierto pero además de eso Juan si bien es cierto es un gran referente no menos cierto es que él simplemente explotó esa parte oscura del ser humano es cierto y mire a mí me parece muy simpático obviamente que lo digo ya a estas alturas del partido que uno pague una boleta para entrar a ver una película cuando conscientemente ya le han avisado cuando entra conscientemente cuando ya le han avisado de que es una película muy tenebrosa muy miedosa sin embargo la gente entra al teatro a que le hagan dar miedo es muy extraño en eso hay ya ya hoy los psicólogos y los psiquiatras tienen la palabra en ese sentido mire cuando presentaron la primera película de Drácula pues que yo haya presenciado porque Drácula es un personaje muy viejo ese Draculita pues ese es un Bela Bactosi Bela Lugosi perdón Bela Lugosi ese es el más viejo que hay ah bueno no el más viejo que hay es el Nosferatu Nosferatu el alemán si el alemán pero lo de Bela Lugosi se convirtió en una obsesión hasta el punto de llevarlo a dormir en un en un ataúd en un ataúd solamente salir de noche y huir con la luz de cuando aparecía la luz del día él huía para su su cofre y se ponía capa de Drácula y así murió se ponía la capa dura sí en el en el caso de Bela Lugosi bueno el caso de Drácula es que los vampiros no pueden soportar la luz del sol la luz del día sino se desintegra no se vuelve en polvo entonces pero a mí ya digamos en mi experiencia personal cuando estaba muchacho me tocó ver estaba hablando de Drácula pues Bela Lugosi no hombre esa no la vi yo esa la vi después pero cuando cuando se apareció en cartelera pero por qué te enojas no no me estoy enojando lo que pasa es que yo soy categórico no me estoy enojando y le pegás puños al escritor y todo tranquilo tranquilo no te asustes no no os preocupéis no bueno hombre pusieron en cartelera la película Drácula y oiga bien la presentaban en el teatro ópera esta sociedad era tan inmaculada y tan pacata que al teatro ópera al teatro María Victoria y al teatro Junín no se podía entrar sin saco había que ir de saco o sea pues le daban un caché pues a eso impresionante había gente que pagaba la entrada al teatro ópera para ver cómo se levantaba el telón porque el telón se iba recogiendo así pues y bueno todas esas filigranas con eso nos divertíamos nosotros los medellineses en otra época yo no soy de Medellín pues pero me cría aquí y dieron la película la anunciaron y la presentaban a las doce de la noche oiga bien yo me hice acompañar de unas tías para ir a ver la película de Drácula ellas me entraron pues claro tuve que ponerme el saco y todas esas cosas para ir a ver la película de Drácula doce de la noche le comento cuando empieza esa música sabe es decir cuando digamos el clímax donde yo más me sobrecogí donde más me asusté fue cuando le clavan esa estaca a esa muchacha en el pecho y se va y se llena eso de sangre hombre no, no, no ahí sigue y aquí ya no se sigue y no la vaca loca y la pecueca pues yo yo esto no me lo aguanto y esa música esa música pues que que es lo que llaman el sonido incidental que va acompañando el suspenso no cuando que inclusive a veces es el elemento de suspenso no son ni siquiera las palabras ni las imágenes sino la música por ejemplo perdón música más sugestiva en ese sentido que la de tiburón que empieza uno a sentir esa música y dice ¿dónde está el tiburón? sí, sí, sí claro o por ejemplo en las películas de Hitchcock también acuérdese como es hombre la famosa psicosis bueno y como le parece que un chistoso se fue y se llevó un cucurucho de esos de papitas y apenas estaba bien seco lo infló y en un momento clave de la película esperó lo estalló sí doce desmayados doce oiga bien doce personas se desmayaron hombre yo no volví a dormir yo ah por eso es que ahora te estás recuperando ahora me estoy desquitando y que desquitada te estás pegando pero yo no volví a dormir yo veía Drácula yo oía esa música mejor dicho yo me orinaba de miedo pensando en en esa maldita película después me dijeron no siga viendo películas de misterio y no no eso no es para mí pues después oí la explicación de un psicólogo que dijo miren así como ocurre con muchos males uno también se vacuna contra eso viendo películas de misterio entonces termina venciendo el miedo termina acostumbrándose sí que es una forma de vencerlo claro claro al suspenso entonces yo me iba a ver películas de suspenso sobre todo después es que había unos actores hermanos que eso eran tremendos ¿no? ese Vincent ¿qué hombre? Vincent Price Vincent Price uy hombre tremendo ese otro ruso hombre ¿cómo es que llamaba hombre? ¿cómo era que llamaba ese ruso hombre? por Dios hombre que trabaja en muchas películas de misterio y ese es un carepalo pero la cosa más imprimida y bien grande bien el otro era Christopher Christopher Lee Lee Christopher Lee Christopher Lee sí claro claro el actor ese inglés que ese fue el que hizo el papel de Drácula ¿no? pero entonces ahí aparecía ese ruso hombre ¿cómo llamaba ese ruso hombre? bueno bueno seguramente ahí en el correo electrónico Platanovich Platanovich ese era y hombre indudablemente que eso es así ¿no? hasta que termina uno le terminan gustando las películas de 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 suspenso esa adrenalina que eso le sube a uno no va a creer igual a esa película psicosis que la primera la de Alfred Hitchcock con Anthony Perkins blanco y negro en en blanco y negro con Anthony Perkins Anthony Perkins y creo que era Piper Laurie o o la mujer de Tony Curtis bueno no sé en todo caso era con Anthony Perkins sí señor era con ese uy esa escena por ejemplo cuando se ve la sombra la del baño o cuando se ve la escena de la sombra que se proyecta sobre la pared y ella está subiendo las escalas que se insinúa por allá le ve sutilmente el cuchillo no 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 es una cosa muy bárbara eso es tremendo hombre hombre hablemos hablemos con los televidentes ¿te parece? sí sí ¿por qué ese miedo? es decir ¿por qué esa atracción fatal? porque mire nosotros somos y yo creo que esto es válido para toda Colombia pero particularmente para la cultura paisa nosotros somos demasiado oralistas nosotros somos una cultura muy oral y resulta que eso ejerce en nosotros una una fascinación increíble por eso nos encanta tanto los los cuentos de espantos dígame ¿quién no ha sucumbido al delicioso encanto de una tenida como decimos en Antioquia una tenida de cuentos o de historias de espantos en una finca sin luz sin luz obviamente o se va la luz en un momento determinado o algún guasón apaga la luz viejo truco tuyo para que las muchachas digan que no que no se van solas eso me lo enseñaste vos y yo te lo aprendí yo soy un buen alumno pero si hay una cosa no pero si hay una cosa pues si hay una cosa en una tenida en una tenida de historias de espantos la orinada es colectiva nadie va a orinar solo por eso de ahí sacan ese dicho que es que antioqueño no me da solo eso sale de ahí si así es conversamos con los televidentes bueno 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 está muy bien ya saben ustedes nuestros números pueden empezar a marcar cuando lo consideren conveniente ahí están en pantalla los números pues se los repetimos 381-5454 para llamadas en el área metropolitana de Medellín desde fuera del área metropolitana funciona el 851-1170 851-1170 y quienes deseen llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior pueden utilizar el 018-151-5015 51-5015 018-051-5015 comenzamos José Carlos tenemos tenemos una una llamada de Ulloa Valle que es don José Carlos Castillo Castillo bienvenido si José Carlos aló José Carlos aló bueno será que no está José Carlos yo José Carlos hombre aló aló bienvenido es José Carlos es José Carlos aló aló sí aló nos está escuchando José Carlos Néstor ¿me escucha? sí no este mesabón me suena es la de David Bruges es correcto ¿cómo vamos? es David Bruges David bienvenido gracias Néstor buenos días ¿cómo está? bien gracias David muy amable bienvenido bueno pues de pronto la fascinación de las personas de ver cine de terror o escuchar historias tenebrosas es la generación de endorfinas yo creo que de las cosas que el ser humano disfruta es de de su cuerpo poder expeler adrenalina endorfinas que le hacen que el cerebro se sienta mucho más cómodo y una situación de terror que también el cuerpo se excite sí de exaltación exactamente tenga exaltación la la de respiración sea intenente la pupila se dilate y pues son cosas que uno como ser humano también necesita porque de la monotonía que uno vive también tiene que uno que salir y pues una buena película de terror o suspenso lo hace uno también sentir el miedo con el cual la persona que está interpretando el papel es asesinada y pues uno no se alcanza a imaginar lo que es sentir de ver una persona cuando es desmembrada o despartizada ¿sí? otro personaje de terror de ficción es Boris Carlos el actor británico brincando de todo muchos no era el ruso el apellido de ruso pues el apellido de ruso y tengo entendido que era ruso de nacimiento nacional no no exacta él era inglés de nacimiento y él tenía otro nombre sí sí señor él interpretó mucho papeles de Frankenstein en la época de los treintas y cuarentas tanto Vera Lugosi el húngaro que interpretó a Drácula y Boris Carlos eran los personajes de ficción de terror más famosos y más concurridos en los años de los treintas y cuarentas sí señor correcto así es otro personaje de ficción de ahora es Freddy Krueger pesadilla en la calle pero David pero es que Freddy Krueger ya se volvió fue folclore mejor dicho no asusta asusta más el chavo no pero recién salió eran veras que uno lo golpeaba recién salió ya los ahora no les da un par de rectos especiales pero para las personas que son de los ochentas Freddy Krueger fue una cosa absurda o el pateazo de madre eso es que las películas de los entra Hellraiser esas a nosotros nos golpearon ya esperados y ahora eso un show o el juego macabro es algo que interactuar con la película pero yo nunca pude ver Pesea en aquella El Infierno cuando tenía 5 o 6 años eso era mortal o ver La Puerta del Infierno que es Hellraiser cumplir ese tipo de películas uno ya cada adulto eso no le da risa pero cuando uno es niño no es muy miedos no son muy manejados por los padres y hacen que tenga ciertas pesadillas y que aprenda a coger mucho ciertas cosas innegablemente David correcto así es David muchísimas gracias profesor le mando por favor para que la gente pueda ver los programas que no han podido del VU por favor registrense en la página de Internet colocan un correo electrónico una contraseña y pueden acceder a todos los audios y archivos anteriores al programa excelente entonces les repito es www.elvuo.org y pues cualquier info que necesiten también pueden ubicarme en el Facebook www.tenientive.com repítanos porque David repítanos que soy yo entrecortado listo es www.tenioquia arroba hotmail.com bueno le tengo una noticia este sábado en la noche no tendremos en Radio Super Super Enigmas ah ok perfecto por lo que hay partido de la selección Colombia Colombia Chile eso también es esperar que podamos sacar un resultado positivo de esa de ese compromiso futbolístico siga siendo un enigma siga siendo un enigma David muchísimas gracias listo perfecto profesores y que pasen un buen día muy amable muchísimas gracias muchas gracias y ahora si está José Carlos y ahí está José Carlos hombre que ha habido José Carlos José Carlos desde Ulloa Valle José Carlos bueno no está bueno tenemos lina disponible tenemos correos hombre sí aquí hay uno muy amable de de Don Edison Pinto que nos llama nos escribe de Soacha felicitando por este programa nos había escuchado antes en la radio los felicito porque saben muchas cosas nosotros los televidentes les deseamos mucha suerte con este programa ojalá perduren mucho tiempo seguimos aprendiendo mucho de ustedes muchas gracias que Dios los bendiga y hasta pronto hombre Don Edison Pinto muchísimas gracias por esas palabras que nos comprometen y nos enaltecen gracias señor bueno ya saben nuestros números ahí están en pantalla 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana de Medellín fuera del área metropolitana el 851-1170 851-1170 y fuera del departamento de Antioquia y fuera de Colombia desde cualquier parte nos pueden llamar a través del 018-1051-5015 estas llamadas son gratuitas naturalmente nos mandan un mensaje don Juan José Ramírez Botero dice buenas noches señores a lo que se refiere Néstor Armando Néstor Armando es a la pulsión de muerte y acuérdense de una de las obras más espeluznantes de POU los asesinatos de la calle Morgue sí señor completamente de acuerdo escabroso es terrible gracias Juan José hombre saludemos a Carlos Eduardo Botero que nos está llamando desde el sector del estadio Carlos Eduardo perdón Carlos Eduardo Vázquez ah que ha habido Carlos Eduardo no me he podido llamar hombre Juan Manuel ¿cómo ha estado? no bien gracias Néstor Armando muy bien afortunadamente ha encantado de oírlo he tenido mucha posturita para entregar y no he podido llamarlo hombre ese está también muy ocupado con la música porque estoy por ahí metido en el cuento de la composición de hoy cantante compositor Juan Juan Manuel que buen hombre yo fui que compuse El Engaño no ¿cómo así hombre? la voy a mencionar por ahí claro venga que le tengo el regalo a Juan a Juan Juan Manuel y a Néstor Armando bueno listo de todo corazón ¿cómo dice El Engaño? ¿cómo dice El Engaño? mi niña tuvo tantas ilusiones eso es mentira creer en el amor eso lo dice después de que me engaña mi niña dice mentiras que sí son yo soy sincero te quise demasiado eres la niña que yo quise de verdad tuve tus sueños y tu ilusión perdida y nunca quise falsedad en el amor eso lo digo después de que me engaña mi niña dice mentiras que sí son uy muy sí yo sí la había oído claro claro muy bonita esa canción esa es de mi composición tengo ocho popular tres baladas y un tango estoy empezando Néstor Armando eso está muy bien eso está muy bien Carlos Eduardo ya sabe que les tengo el CD a todos dos muchas gracias vea les cuento de la cuestión de lo que están hablando mi padre cuando tuvo la finca en Támesis en el suroeste él pasaba por el puente de San Pablo y siempre se le aparecía el putas como le digo vulgarmente sí sí el puente de San Pablo es el que queda comenzando la solida hacia Jordán la vereda de San Pedro después de la mesa la vereda de San Pedro yendo para San Pablo eso es después de la mesa o es para el otro lado por el otro lado ah ya ya bueno fijando como para el paraíso ah bueno ya sí me ubiqué y entonces les salían putas mi padrecito en la finca cada rato por la vereda de San Pedro pasando un puentecito me decía a mi padre rece que aquí se me apareció el putas cada rato le sacaba el revólver en mi papá y le hacía disparos en la finca tenía una finca de caña se sacaban 50 60 cargas de panela y él me contaba que las anécdotas de mi padre eran muy lindas que le llegaba la bruja y no la dejaba dormir por la noche y le decía venga por un poquitico de sal venga por un poquitico de sal mañana se la tengo lista vengase tempranito y mi padre le ponía la sal en la mesa y la bruja se le perdía lo mantenía aburcado no le dejaba respirar le jalaba los pies le jalaba las manos esa anécdota la contaba mi padre y yo creo y yo creo en esas historias porque tengo experiencias personales en ese sentido yo también y creo en ellas bastante y yo pasé a un familiar mío le jalaban el pelo hoy ya una bruja me robó me robó un celular pero no te jalaba el pelo ah no pero esa bruja cuidado no te vas a descachar no te vas a descachar conmigo no te vas a descachar conmigo no te vas a descachar conmigo la bruja que te robó el celular por el parque Lleras no ¿dónde? por el parque San Antonio ah por el parque San Antonio sí señor y entonces dejate que le tengo una tampita puesta no le voy a contar porque no les puedo contar aquí pero se la tengo armada eso hay que tener de una aguja diaria sí sí pero eso es para los vendes también ah y los calzoncillos también sí sí por eso unos calzoncillos tuyos con una aguja diaria y yo cuando y entonces yo cuando viajaba mi padrecito me mandaba para la finca me decía para el pueblo mi hijo vaya tráigame la parrita y tráigame el petróleo yo iba con unos con unos frascos de plástico amarrados en el avión de la bestia y bajaba yo acá que pasaba el puentecito tarde de la noche 7, 8 de la noche sentía ruidos y yo me ponía a rezar desde ahí desde el puente hasta la finca me ponía Rosudo Juan Manuel y Néstor Armando usted no me la cree Rosudo me ponía sentía ruidos le hacía el el esfínter anal como un teléfono ocupado si señor muy bien muy bien hombre yo creo ¿sabe por qué? porque conocí lógicamente que yo estaba muy pequeño pues no lo recuerdo yo o por lo menos a mi nunca me ocurrió pero si conocí el sector estando yo muy pequeño que era un camino lleno de socavones hay un río que se llama el río San José que queda yendo uno de Yarumal hasta Paracedeño y entonces en ese puente que era ese puente hermoso tejado que parece un balcón una belleza todavía creo que aquí en Poza hay uno habla del Peñol que estaba sobre el río Nare tiene unas historias impresionantes y resulta que ahí se dice que aparecía un condenado que había un entierro de condenado ahí en la orilla del río y lo cierto del caso es que es decir de pronto un caballar podría ser pero una mula no le pasaba ese puente después de las 6 de la tarde ni porque la mataran así era y llenaron de socavones las dos entradas al puente a lado y lado buscándose bendito entierro y nunca pudieron encontrarlo y es un puente que ya es muy cercano a a a Sedeño al corregimiento de Sedeño entonces Carlos Eduardo pues yo le cuento que esa historia hace por ahí unos 28 años me tocó y y en ese mismo puente en una en la misma bestia que teníamos en la finca ese animal se me paró de patas y y me dio mejor dicho no me cayó me caí sí pero mi diosito es tan grande que tarde de la noche andaba yo con la intenda cargada y todo me monté en la bestia y seguí rezando el animalito se me aporrió la trompa y ahí le conté a mi padre qué le pasó y me dijo ese animal se me paró como así que paró las patas y yo sí papá en ese en ese puente si es muy bravo Carlos Eduardo muchas gracias bueno nos está mandando un feliz día Juan Juan Manuel bueno por acá los espero bueno hermano bien 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 para que se lo disfruten y se lo gocen bueno hermano saludemos saludemos gracias saludemos a Marta López que nos llama desde Cisneros Marta gracias por su espera gracias hola hola Muy confusa. Es decir, hay distintas versiones, pero nunca se pudieron poner de acuerdo. Simplemente lo recogieron moribundo en la calle, ya prácticamente muerto, lo llevaron a un hospital. Lo que sí se sabe era que estaba borracho. Sí. Eso sí es seguro, ¿no? Sí, es lo único. Y de ahí lo llevaron a un hospital y él murió. ¿Cómo? Néstor, me disculpa. Sí. Usted dijo que murió en la casa. No, lo llevaron agonizante. Agonizante, sí. Mi maestro dijo que murió en un hospital. ¿Cómo, cómo, Marta? Al hospital. Néstor, usted dijo que murió en la casa con los cuidados de su tía, Madra. La tía lo acompañó en el hospital. Y el maestro dijo que murió en un hospital. Ah, bueno, de pronto estamos, o por lo menos yo creo usted, puedo estar confundido con esto. Bueno, no lo llevaron a la casa porque no sabían quién era. No, era un NN. Creo que fue al hospital. Pido disculpas por eso porque fue entonces un absurdo de mi parte. Después apareció la familia de la tía. Y entonces ahí fue cuando lo identificaron. He ahí mi confusión y pido disculpas por eso, Marta. Pero entonces murió en el hospital, identificó la familia, se lo llevaron. Sí, sí. ¿Cómo fue entonces? Sí, llegó al hospital, llegó moribundo. Llegó y después averiguaron quién era. La familia llegó allá. Lo acompañaron en su muerte porque ya lo que les tocó fue verlo morir. Y antes de morir, lo último que dijo, que Dios sea piada de mi pobre alma. De mi pobre alma, sí. Eso sí lo digo. Ah, perfecto. Sí, pido disculpas por ese lapsus, Marta. Muchas gracias. ¿Qué hay de mi pueblo hermoso? ¿Cómo está? Marta. No, muy bien, muy bien. Mi pueblo hermoso, ese pueblo es... Sí, sí. Yo todavía no me amaño mucho aquí, pues, pero bueno. No, lo que pasa es que los pueblos... Soy demasiado citadina. No, no, no. Y además los pueblos tienen unas conformaciones que son muy características y que corresponden con la biosincrasia de su gente. Y puede ser el pueblo más feo del mundo. Y puede que no sea muy simétrico, muy bonito. Pero es que más allá de cualquier consideración del pueblo, se considera es un sentimiento más que un espacio geográfico. Es que es una bañadita por ahí en un charco de esos... Para ustedes que son... Disculpe, pues, pero de irnos. Estoy muy citadina y no me acostumbré todavía. Esa es la que se va a acostumbrar. Vaya para la Santa Gertrudis y báñese por allá para que lo disfrute, y verá. Marta, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Bueno, amigo. Carlos Mario López nos está llamando. Ah, que ha habido, Carlos Mario. Buenas, ¿cómo están? Bien o no, Carlos Mario. Muy bien, muy bien. En cuanto a los espantos, voy a decir lo siguiente. Se conoce que en la región de Urabá, en el sector La Llorona, hubo mucho espanto. ¿No había? Gente que andaba por ahí, en el bus, en el colectivo, pues... Es que por allá ha habido mucho muerto, Carlos Mario. La región de Urabá se aterrorizaba porque se decía que veían canaveras humanas. Es que por allá ha habido mucho muerto, Carlos Mario. Tanto en la época de la violencia de los años 50... Desde la violencia liberal conservadora. Liberal conservadora, mataron mucha gente por allá. Aparte, agréguele los accidentes de tránsito que tiene esa curva de La Llorona, pero no se cuentan en... No se cuentan por 20 o 30, se cuentan por cientos. Cientos. Sí, mucho. Sí. Otra cosita, maestros. Yo quiero aprovechar algo. Yo tengo una inquietud. ¿Cómo se llama esa bossa nova que se oye al principio del programa? Porque es una de las tareas que yo tengo, que la tiene un saxofonista que me la puso de tarea. Me interesaría como saber cómo se llama. Se llama Menina Moca, o sea, Menina Moza. En portugués se escribe Menina Moca. Menina Mo... Con C y una comita por debajo. Sí, o sea, Menina, Menina Moca, M-O-C-A, Menina Moca. Pero la C tiene una cedilla, una comita por debajo y por debajo una S. Como si fuera el palito, la virgulilla de la ñ, pero por debajo. ¿En español cómo se diría? Es Menina Moza, es niña adolescente. Niña joven, sí. Niña joven, sí. Ah, ya, ya, ya. Pero el título es Menina Moca y el saxofonista se llama Stan Getz. Esa es una obra de Stan Getz con Antonio Carlos Jovín, Joan Gilberto, Luis Bonfá y Astru Gilberto. Ese es un tema de los más clásicos de Stan Getz de los años 60. ¿Cómo lo ubicaría uno por internet? Así. Menina Moca. Es que por el título y verá que se lo dan. Creo que por YouTube lo puede conseguir, creo. Ah, bueno, bueno, listo, listo. Listo. Muchas gracias. Tenemos una llamada desde Barranquilla. Hasta luego, Calomario. Chao. Don Eliodoro. Don Eliodoro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, don Juan Manuel. Muy buenos días. Muy buenos días, Néstor Armando. Buenos días. Yo quiero referirme un poco hacia la atracción que sentimos nosotros por todo aquello que es morbo, maldad, asesinatos, crímenes, sangre y demás. Las teorías que hay acerca de positivas, pesimistas y optimistas, a eso me quiero referir. Lo que pasa es que, en mi opinión, lógicamente, el hombre no es como dice la terapia optimista, que el hombre nace bueno y la sociedad lo daña. Porque si todos los hombres nacen bueno y la sociedad es buena, ¿cuándo se va a dañar el hombre? El hombre nace malo y se vuelve peor porque el hombre, en la medida que tenga poder, infringe dolor, infringe sufrimiento y es capaz de las atrocidades más grandes sobre una persona o un grupo de personas. Y eso lo hemos visto a través de toda la historia. Lo que ocurre es que hay leyes muy fuertes, algunas, y el temor a ser privado de la libertad, a ser sancionado. O como decía Juan Manuel, si me lo encuentro en un callejón solo y no hay nadie, le doy, ¿no? Quien en un momento de rabia no ha sentido ganas de darle un puñetazo o hasta matar a alguien. Quien no, uno nace malo y se vuelve peor, hombre. Lo que pasa es que uno le tiene miedo al castigo a la sanción de la ley, al castigado de la ley. Y de todas, la garantía que da, es tan libertad, hombre. Eso es todo. Claro, claro, don Eliodoro. Lo cierto es que mira, está. Alón, yo veo que Juan Manuel mueve la boca, pero no le oigo. No, no, tranquilo que el sonido le llega retrasado. Acuérdense que estamos por satélite. Sí, 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 correcto. Bueno, se me vuela para ahora, hombre de lo que iba. No, 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 la fascinación por lo tenebroso. Ah, bueno, eso que hablaban de usted de vacunarse, que se acostumbra a uno, que la primera vez que usted dio esa estaca, en fin, le repulsó, pero termina uno acostumbrando, que tiene mucho que ver, esa costumbre también precisamente con la maldad intrínseca que hay en nosotros, y esos neurotransmisores, adrenalinos, noradrenalinos, o sea, que no hacen adict para eso fácilmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que nos identificemos fácilmente con lo que somos, con la maldad, con lo malo. Cierto, cierto. Es verdad. Y por aquí no ha llegado nada, no importa si la de Juan Manuel llega con gafas o sin gafas, porque el 50% del tiempo él está sin gafas. Hágale tranquilo que no se preocupe, sí, señor. Gracias, don Eliodoro, muy amable. Y nos seguimos comunicando, no se preocupe. Muy amable, muchísimas gracias. Don Mariano. Don Mariano. ¿Qué ha habido, pues? A ver, Mariano, de parte de Dios Todopoderoso. Oiga, hombre, Néstor y Juan, ¿por qué no contaste la historia tuya, hombre, cuando el diablo te dio... Te dio... Te dio candela. Candela, hombre. Ah, no, esa la tengo reservada. Esa es la historia. Ah, no, no, esa es de Nemesioviana, claro. No, hombre, pero eso fue cierto. Me encendió un cigarrillo, sí. Lo conozco. Y eso es chispiar los dedos. Sí. Y me encendió el cigarrillo, hombre. No, bueno. Oiga, hombre, Juan, hace años tengo muchos deseos de aprenderme el poema, mi solo, mi único amor, Annabelle Lee. Es... Es una belleza. Es fascinante. No la he podido conseguirse, pero tú, usted... Hombre, lo tengo, lo tengo... No puede participar. Lo tengo, don Mariano, hombre, lo tengo. Muy lindo. Porque además, pues, era un poeta. Es más, lo tenías en... Para mí era un romántico. Yo tengo aquí una edición que los trae en español y en inglés, en el lenguaje original. Qué bien. Y usted sabe que... Sí. El maestro... Sí. ...del sonido en poesía es Edgar Allan Poe. Como no. Antes que Rambó y antes que Berlín. O no. De la música y del ritmo. Sí, no. Antes que los impresionistas, pues. Este fue el que supo utilizar el sonido. La poesía lírica, pues, muy linda. Y a Benmar y una vez... O las campanas, ¿cómo le parece? Hombre, y su poesía no es tan tétrico, pues, ni tan oscuro. No, no, no. No, no, no. Es que tiene... Además, él tiene obras muy románticas. ¿Cómo no? Uf, que además... Sí, claro. Además, resumen amor. A darle mucha fuerza a yo, que es el fundamento, pues, del amor. Indudablemente. Bueno, hombre, pero yo quisiera hoy decirles a ustedes... Una cosa que me viene mortificando mucho. Las películas de suspenso, ya que pasaron de moda. Ahora lo que hay que ver es el suspenso de las noticias, ¿no? Es que lo macabro de las noticias de hoy ha superado cualquier obra de ficción o de miedo. O no es mucho... Uno está viendo, pues, como... ¿Cuál es un descuartizado y cómo queda descuartizado la persona? ¿O no es una película de terror que la mamá coba con un cuchillo y que mate a sus dos niños? Uno es de tres y el otro es de seis. ¿Qué horror, hombre? Hombre, no es una película de terror que a un mayor de la policía o del ejército le pierda a la mujer en la casa. Y que el tipo no sepa y que quede en el aire. Al tipo que tienen que amarrar o tienen que erogar. Pero, hombre, un mayor es un hombre capaz de pelear o no. Un coronel. Un coronel. Para mayor significación. Hombre, sí, eso es terrible. Ahora, esos tipos que pasan aterradoramente matados... ¿Y cómo le parecen a esos sicarios, pues, cuando llegan a un punto y acaban hasta con el niño de la perra, hombre? Hombre, caramba. O la historia... Pero, pero, ¿sabe una cosa, hombre, Mariano? Pero es que también nos hemos cauterizado ante eso, hombre. Ya no nos asombra. Por eso ya, ya, ya. Es decir, como decíamos que se supera el miedo, ya superamos tan bien como la sensibilidad frente a eso, claro. Sí, superamos la capacidad de asombra. Muy grave, claro. Que nosotros no tengamos un ente muy en suspenso siquiera, ni nos parezca raro. Y que un mayor o el coronel de la policía tranquilamente diga, pues, que la buena se le perdió, pero que él no supo. Bueno, la historia de Poceto, pues, de Elías. Uy, Dios mío, hombre. De manera que, no sé, afortunadamente existen ustedes, hombre, periodistas que nos traen esa alegría y entusiasmo y que la historia, pues, son historias muy simpáticas, pues, con la aparición del diablo y demás. Es que el diablo, el diablo ya casi no viene por aquí, hombre. Hombre, no, es que el diablo ya está metido en la casa a través de la televisión. Está resguardado por allá, hombre. Eso a mí me parece que es muy importante, entonces, que fortalezcamos el programa. Que le demos fuerza a la gente y que le demos esperanzas. Es que estamos desesperanzados. Caramba. Claro, claro, claro. Bueno, jóvenes, es un placer saludarlos. Ustedes saben que... Mariano, no nos pierda, hombre, por Dios. Estamos ahí. No, es una... ¿Cómo se llama eso? ¿Un qué? Una película de suspenso que le entre la llamada... Es una película que todos los días tratamos de hacerlo. Dígale a otros que le presten el dedo electrónico que ellos tienen. Tenemos que ir a donde Nemesio a que nos cuente cómo es que es la cosa. Bueno, yo quiero preguntar a Nemesio que me cuente la historia. Gracias, pues, Mariano. Feliz día, pues, que estés muy bien. Que estés muy bien. Sí, señor. Una muchachada. Listo. Ahora tenemos correos también, ¿cierto? Sí, hombre. Hay uno que dice que soy un televidente pasivo, vio Medellín. El porqué del programa por Internet es que acabaron de quitar la señal de parabólica y también pensando en el exterior para preguntar si pueden poner el programa por Internet. Ahí está, señor. Claro. Claro. Lo puede ver por Internet, sin ningún problema. Así es. Este es un mensaje de don Juan Pablo Gómez. Saludemos a Hugo Pineda, que nos está llamando desde la ceja. Hugo, buenos días. Buenos días, profesor Ernesto Armando, Juan Manuel, queridos hermanos de la Universidad de la Noche, programa El Budo de Teleantío. Es bien sabido que la vida es una esencia espiritual y que como tal es imposible matarla. Lo que se mata es una o mucha de tantas formas físicas que le dan vigencia a las experiencias de vida. Y es tan maravillosa e importante la vida que la muerte, que como tal no existe porque es simplemente un atentado contra la vida, suele convertirse en un gran negocio. Negocio para las funerarias, para los fabricantes y vendedores y negociantes de armas. Negocio para los escritores de novelas, para los productores de televisión que con frecuencia hacen apologías a la violencia y a la muerte, convirtiendo esta en un gran negocio. Gracias al sadomado soquismo de los seres humanos que disfrutan con el temor y el suspenso que genera. Menos mal que existe esa juez tan rigurosa denominada conciencia, que tarde o temprano nos pone en el sitio que nos corresponde. Que como en el caso de Alain Poe, dio origen a su frase lapidaria, como lo relató el profe Néstor Armando, que Dios se apiade de mí. Así fue el profe, ¿no? De mi pobre alma. Bien, yo creo que las cosas son como son, pero lo que varía es la interpretación que le damos. De pronto, contrariando un poco a mi gran amigo, don Elidoro Polanía, quiero decir que yo sí estoy de acuerdo con Rousseau. Cuando dijo que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Porque es que los niños, por naturaleza, son buenos. O nacen buenos. Pero lamentablemente cuando llegan a ejercer el uso de razón, se contaminan con el ego y con las influencias sociales que los corrompen. Por eso Jesús también dijo, si queréis entrar en mi reino, tenéis que haceros como niños. Gracias, profesores, amables oyentes, hotel y audientes de nuestro programa maravilloso El Búho. Muy buenas noches. Muy amable. Gracias, don Hugo, que esté muy bien. Un mensaje de doña Sara Orozco. Me encanta el programa, cada que tengo la seguridad, la oportunidad, los veo, los escucho desde que estaban en Caracol hace por lo menos nueve años. Y recordando, llegué a Sebastián, creo que es un niño que lo llamaba y leía cosas bonitas. Estaba enfermo, no recuerdo de qué. Sara Orozco, publicista, muchísimas gracias, Instituto de Artes. Gracias, doña Sara. Saludemos a Amparo, que nos llama desde Bulería. ¿Amparo? Bueno, se le ha caído la llamada. Amparo, repítanos su llamada, por favor. Repítanos su llamada cuando lo crea conveniente, Amparo. Tenemos líneas disponibles, aparecen en pantalla nuestros números, 381-5454 para llamadas en el área metropolitana de Medellín, 851-1170 para llamadas desde fuera del área metropolitana. Y desde cualquier parte del país o del exterior, ustedes nos pueden llamar a través del 018-051-5015. 018-051-5015. Ah, y nos pueden escribir también aquí al correo electrónico. El Buota, el Buota, arroba teleantioquia.com.co. El Buota, arroba teleantioquia.com.co. ¿Tenemos más mensajes, Juan? Sí, hombre, doña Luz Estela Cáceres Castañeda nos dice, hola profesores, me imagino que conocen el significado de coprolito. Sí, señora, lo conocemos. También les envío los diferentes usos del periódico. Bueno, los usos del periódico yo conozco uno muy importante, pues tal vez el más importante, que es para refregarse uno en la cabeza a ver si a uno le nace pelo, pero yo ya renuncié a eso. De todas maneras, no me aparecen aquí los usos del periódico, entonces si pueden mandarnos ese mensaje, me interesa mucho a ver qué usos nuevos tiene el periódico para tenerlos muy en cuenta. Muchísimas gracias, doña Luz Estela Cáceres Castañeda. O Mayra Tobón nos está llamando desde La Tablaza. Buenos días, O Mayra. Sí, muy buenos días. ¿Cómo estás? Sí, ya que empieza hablando de los miedos. Nosotros estamos tan acostumbrados a los miedos que uno se va para una finca. Y como decían ustedes, salta el picantico de quien cuente los cuentos de terror y todo. Yo soy una persona que no puede ver como películas así, pues digamos, las películas chines que son tan violentas, o como Franquisté y todas las películas así, porque yo me lleno de temor. Entonces, digo, esos temores han nacido desde que uno estaba niño, por alguna circunstancia, coge como, ¿cómo se llama eso? Sí, en total, los temores. Uno ya se acostumbra a las fobias. Sí, 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 claro. Y las fobias del miedo y todo. Entonces, uno le cuide miedo a las alturas, a los cuentos. Pero yo digo, uno se va para una finca. Y si no hay una persona que le cuente a uno las cosas de terror, de brujas, de todas esas cosas, como que uno no le encuentra el ambiente a la finca. Ya, cuando uno apaga luces, apaga la velita, y no falta el chistocito que se tira su cuentecito y sus cosas. Entonces, eso le pone el picante, como la armonía a los paseos. Claro. A los paseos en finca. Claro, claro. Y también nos falta el chistoso, vai, que se disfraza o que se atraviesa por ahí, como semejando un bulto, cuando la gente va para el baño, para la cocina, y los hace caer. Sí, por ejemplo, yo tengo muchas, muchas malas a la oscuridad, a la, pues a la soledad no, yo me mantengo sola. Y entonces, cuando yo estaba pequeña, yo tenía un hermano que era muy, muy canzoncito, y le gustaba mucho hacerle bromas a uno. Un día pasó por la ventana de la cocina y me asustó. Desde eso yo le cogí miedo. Como le digo, yo no puedo como ver películas así. Yo soy una persona que no veo películas de terror por eso. Y otro miedo que uno mantiene. Hasta a uno mismo querer le tiene miedo, hasta al amor uno le tiene miedo, que es algo tan hermoso y todo. Uno mismo coloca el perjuicio. Claro, eso también se da mucho. Que termina temiendo al amor por una experiencia traumática. ¿Cómo así? Por ejemplo, uno conoce a una persona, quiere compartir con ella, pero uno coloca el perjuicio. ¿Será que esta persona me va a traicionar? ¿Será que esta persona me conviene? ¿Este vecino qué tal será? ¿Será buena persona? Entonces, uno se llena de miedos en todo lo que lo rodea a uno. Entonces, el miedo es como que es un picantico de la vida. Sí, señora. Omayra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Oiga, yo les hago una preguntita. ¿Ustedes que conocen tanto Tolemayra, dónde queda? Tolemayra queda en el Tolima. Ah, ya. Tienen un centro para allá, como por Girardot, ¿no? Sí, es una base militar, ¿no? Es una base militar, sí. Un centro de entrenamiento y base militar. Un centro de entrenamiento de los lanceros. Ah, ya, ya. Por allá por donde está la base de palanquero. Por allá hay muchos complejos militares. Ah, porque es que yo tengo un amigo que es militar. Entonces, él me contaba mucho de historias así, de terror de esos lugares. Yo decía, pero Tolemayra. Yo me lo imaginaba, era como un pueblito, pero pobladito. No, así como ustedes lanzan a ustedes. Tengo que preguntarle de dónde queda ese lugar. Sí, señora. Omayra, muchísimas gracias. Pero gracias a ustedes y feliz día. A usted, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, desde Segovia. Desde Segovia, don Antonio Restrepo. Bienvenido, don Antonio. Don Nuestro Armando y don Manuel, buenos días. ¿Cómo está usted? A ver, yo tengo para seguir asuntos de miedo una historia que nos ocurrió en Medellín. Ahí enseguida el Club Medellín, donde está el parqueadero. Sí, señor. Nosotros éramos los que fuimos de ese colegio, llamada la Academia Militar José María Córdoba. Claro. Lo acuerdo mucho, claro. Siendo retorno el capitán Fernando Echavarría, Chona. Para descanse. Yo estudiaba mi bachillerato y nosotros éramos los celadores del colegio. ¿Estaban internos o qué? Sí, sí, nosotros vivíamos allá. En ese tiempo a uno le daban la habitación y cuidaban el colegio y le pagaban. Allá fue donde vivimos todos nosotros, mis hermanos y mi mamá y mi papá. El segundo piso era en escalas de madera. Y uno sentía ahí, sentía caminando, subía, que la gente subía, que subía un tropel y nunca veía nada. Bueno, algún día yo estaba estudiando ahí en un salón cuando yo vi a un sacerdote, un grande, con un sombrero. Yo lo vi parado en la descarga, por ahí a las ocho de la noche. Ese era José Kilómetro. Fue tanto el susto que no salí corriendo. Es que me asustaba a mí en Caramanta, José Kilómetro era ese. Bueno, yo estaba, yo me sentaba a estudiar en un salón cuando sentía unas campanitas, tin, 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 tin. Pero uno no aguantaba, era muy miedo, se iba para la pieza a dormir ahí mismo. Mi madre escuchaba unas canciones. Pero en aquella época, perdón, ¿en aquella época las piezas eran individuales o eran dormitorios comunes? No, eran salones grandes, inmensos. Ese era un colegio. Sí, dormitorios comunes entonces. ¿El qué? ¿Dormitorio común, pues? Sí, sí, nosotros teníamos una pieza atrás, una pieza grande donde nosotros dormíamos todos juntos ahí. Era un salón muy grande que nos daban para vivir. Pero los salones eran salones de tercero, cuarto, quinto y sexto, achirato, segundo y primero, como en el tiempo era, se llamaba achirato. Yo recuerdo en el año 66 yo estaba en cuarto achirato. Y sentía, por ejemplo, los pasos, cada rato iba a cantar. Soñaba con él y se me perdía en un salón donde yo estudiaba y se perdía el, era como un obispo. Que el dueño de esa casa, eso que entonces seguía el Club Medellín, hoy en día está el parqueadero del club. Cuando se lo demolieron, en donde yo estudiaba, donde sentía la campanita, ahí sacaron una imagen de oro, grande, puro, tallada en puro oro. La sacó uno de esos que maneja la caterpila, tumbando esa pared. Ahí apareció, nos contaron pues. Y donde dormían mi mamá y papá, ahí sacaron unas jarras llenas de oro. ¿Por no buscar el entierro? De esas moneditas pequeñas. Esos eran los entierros que existían, pero sí asustaban y uno sentía las cosas. ¿Por no buscar el entierro, hombre? No, el susto, el miedo de uno, pero yo lo veía, yo lo veía que, en sueño, veía que el curita salía caminando así por el aire y donde sacaron la imagen de oro, ahí se me perdía. Ahí eso le metieron, ahí para buscar, le metieron hasta detectores de metales y, Nico, ¿no? Y que cuando derrumbaron eso, ve que encontraron los tesoros esos. Es una historia cierta que ahí me consta y que mis padres también les tocó. Don Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Tommy, muchas felicitaciones por este gran programa, toda la noche, metro a la noche, pero va a tener que seguir haciéndolo. Muchísimas gracias. Saludemos a Juan David Muñetón, que nos llama desde la América. Juan David. Aló, buenos días, señores. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un pequeño aporte ya al final del programa. Sí, adelante. Yo creo que todo esto del oculto, esa mórbida curiosidad, yo creo que el ser humano, eso es inherente al ser humano. Creo que todos tenemos esa curiosidad por lo oculto. A mí me pasa algo muy particular. Yo le tengo el pavor a los cementerios, pero a un pueblo al que yo llegue, bien sea de Antioquia o de otra parte del país, lo primero que hago, antes de conocer el parque inclusive, es ir al cementerio a rezar un rato. Esa es la curiosidad que tengo y me da pánico, pero me encanta. Bueno. Pero bueno, ¿siempre va acompañado o va solo? Solo. Obviamente de día, ¿no? Y cuando va, y yendo de día al cementerio, ¿no siente pánico una vez está adentro? Me da pavor. ¿Estando adentro rezando? Estando adentro. Pero está atraído como si fuera un imán. Sí, 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 pero me atrae. Sí, por eso, como si fuera un imán, ¿tiene que ir? Sí, sí, tengo que ir, o sea, es la morida. Aunque sienta miedo. Y me da pavor ahí dentro, pero rezo un ratito y ya, salgo. Pero me sucede, o sea, siempre que llevo a un pueblo, el cementerio. Tengo que ir. ¿Por lejos que esté del parque? Donde sea, camino y voy al cementerio. Algo extraño. Sí, señor. Bueno, pero un pequeño aporte, señores. Feliz día y muchísimas gracias. A ustedes. Ok, hasta luego. Muchísimas gracias. El último correo y sacamos conclusiones, Juan. El de doña Magda Gómez Cantillo, pues, que es muy fiel televidente y que siempre nos manda correos. Ahora nos mandó una lectura muy interesante. Tendremos tiempo de comentarla sobre el padre de Daniel Samper. Muchas gracias. Pues bueno, empecemos entonces a sacar conclusiones, Juan. Bueno, las conclusiones son que nosotros indudablemente que manejamos una curiosidad que es morbosa hacia lo esotérico, hacia lo tenebroso, hacia lo miedoso. De eso no hay duda. Pero no podemos evitar también ese miedo. Y me parece muy interesante lo que nos dijo uno de los oyentes. Nosotros buscamos hacer cosas malas. Lo que pasa es que le tenemos miedo al castigo. Afortunadamente, pues, hay un control. Es un control social, un control moral, o lo que usted quiera llamar. Pero de todas maneras, a veces no nos sustraemos de aventuriar y de hacer algo. Interesante. Bueno, una última llamada muy rápida. Así, señor. Don José Díaz desde Pereira. Bueno. Entonces termine, Juan. Sí. Es decir, no, no, no podemos, sí, a ver. Nacho, Nacho es de San Diego, ¿cierto? Sí. ¿Cómo está? Muy bien. Corto, Nacho, por favor, que se nos acaba el tiempo. Ve, y otro comentario. El comentario que hizo el compañerito ahora es la cadena militar. Pero que cae en Ayacucho. No sé si es la misma o qué. Sí, sí. No, si yo y la momentú. La trasladaron, eso quedaron. Al lado de la cadena militar. Sí, lo que pasa es que de allí a donde dijo don Antonio, la trasladaron al sitio actual del que está usted hablando. Bueno, nosotros vivimos en la casa enseguida. Y la tumbaron para agrandar la cadena militar. Ajá. Nos espantaron todos los días. Todos los días. Sí. Esa casa era de don Justo de Río. De don Justo de Río. Y teníamos un sótano y había una piscina. Según después de que dejamos la casa, en la piscina sacaron un encerro que eran unos ollas de barro con oro y era un encierro y viena. Ya. Nacho, se nos acabó el tiempo. Llámenos mañana con más antelación, por favor. Sí. Muchas gracias. Qué pena con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes y nosotros vivimos todos los espantos que nos hicieron en esa casa. Bueno, señor. Nos cuenta con una llamada con antelación. 30 segundos para la próxima llamada porque nos acabó el tiempo. De San Javier. Muy rápido, por favor. Buenos días. ¿Cómo están, Néstor Armando y Juan Manuel? Bien, gracias. En vez de que les quería compartir una historia, pero no me alcanzó el tiempo. En vez de que mi papá me contó una historia que no me tocó vivirla a mí, pero realmente fue mi papá así de que conoció a un amigo del que era, se creía muy guapo. Y entonces hizo una apuesta de que él era capaz de entrar al cementerio en la noche. Y entonces para poder sacar, para poder tener una forma de comprobar de que se haya detallado, que cogió y sacó un ataúd de una bóveda. Y entonces la cogió y la clavó con un martillo, le clavó la tapa para sacar el difunto. Y en ese tiempo usaba mucho la ruana. Y creo que clavando el ataúd se le pegó la ruana y entró a jalar para el saldo y salió corriendo. Y ese hombre que es que murió ahí del susto porque creyó que el difunto le está echando mano. Así es, Efraín. Es una historia muy conocida. Efraín, se nos acabó el tiempo. Qué pena. Esperamos que nos llame de otra ocasión con más tiempo. Un feliz día y muchas gracias. A usted, hasta luego. Entonces, Juan, termine, por favor, muy rápidamente. Pues sí, es que nosotros nos podemos sustraer de esa tendencia a buscar el peligro de alguna manera, o a buscar lo tenebroso, o a buscar lo miedoso. Es una actitud natural y a veces esa curiosidad puede ser también peligrosa, ¿no? Bueno, yo creo también, Juan, que parte de esa atracción que se siente es justamente la curiosidad por aquello que no se puede manejar y que no se conoce. Porque lo ya conocido se maneja. Los hechos, cuando ocurren, simplemente pasan a ser anécdota. Pero aquello que todavía no conocemos, que no sabemos de qué se trata, necesariamente ejerce sobre nosotros atracción, pero obviamente va implícito también un miedo, simplemente porque es algo que no dominamos. Si nosotros tenemos esa tendencia, lo más lógico es que tratemos de ser un poco más sensatos, sobre todo a la hora de medir la atracción frente a la incertidumbre. Yo creo que ese es el punto de equilibrio. Llegamos al final de nuestro programa. Ustedes muy amables por la compañía, muchísimas gracias. Los invitamos para que continúen con la programación de Teleantioquia. A continuación, el noticiero de la Doche Vele. Por ahora, muchísimas gracias. No se vayan. Que ustedes han hecho posible que Teleantioquia sea el canal regional más visto en Colombia en los últimos meses. Así que muchísimas gracias. Y no se vayan porque aquí continúa la pasión por lo nuestro. Buenos días.